Charo, buenos días. Buenos días, Charo. Bueno, hoy tú me vas a contar tu experiencia, digamos, paranormal. ¿Me vas a contar tu experiencia? Yo no sé exactamente lo que me vas a decir. Tengo una idea, por una pequeña síntesis que me hiciste por mail. Pero vamos a ver, vamos a descubrir todo en este momento. Y cuando quieras, te doy la palabra. Todo tuyo. Muy bien. Pues mira, como ya comenté, no es una experiencia etérica en sí. Es fue más bien física, que es lo que yo estoy viendo en vuestros vídeos, que estáis trabajando la parte etérica. Les digo, a ver, pero si es que yo lo toqué. Sí, sí, sí. Pero quiero decir una cosa, Primagésicas. Es verdad, hay cosas que suceden físicamente. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a todas las situaciones, a la mayoría de las situaciones. Hay tres casos en particular. Uno cuando es completamente etérico. Y nosotros lo vemos porque estamos viviendo un sueño, estamos viviendo momentos en los que nuestro cuerpo físico está durmiendo o está en una fase hipnótica de meditación o de lo sé que... Bueno, entonces es la parte más subliminal que hace esta experiencia. Bien. Luego hay una parte, como decía antes, muy pequeña como probabilidad, que pero sí hay contactos físicos, hay experiencias físicas, de estas experiencias en particular de las que ahora me vas a hablar, que son más o menos las que vemos en hipnosis regresivas. Y también hay otro caso, que no estoy diciendo que es el tuyo, pero hay también este otro caso, que la gente está tanto viviendo en lo subliminal, en una dimensión más sutil, esta experiencia, que la siente como si fuera física, el cuerpo lo somatiza porque es muy fuerte, como si fuera físico. Se pueden notar también rastros de esas experiencias en lo físico. Se supone que la experiencia ha sido física, pero realmente ha sido, digamos, etérica. Eso lo podemos comprobar porque en el mismo momento que esto pasa, si hay otras personas, estas personas físicamente no se dan cuenta de nada. Hay también una distorsión temporal, pero no me voy a alargar mucho en esto. Quiero decir que sí es posible que esto sea físico, es posible. Entonces, ahora me vas a contar tu caso, que puede ser muy interesante, pues ya no hablo más. Vale. Bueno, pues esto me pasó, pues ahora, más de 25 años. Sí, yo estaba trabajando en una empresa a nivel nacional y en esta empresa, pues conocí a una persona y esta persona estaba como bastante relacionada. El caso es que durante unos días, pues me empezaron a decir que cómo lo había conseguido, que era una persona mucho más influyente de lo que parecía, como que era una persona que, o sea, que aparentemente, aunque fuera muy sencilla, como que tenía muchas más responsabilidades por detrás y cómo lo había conseguido yo para que me se fijara a mí. Bueno, el caso es que al final, pues era una chica y esta chica estaba embarazada y iba a dar a luz. Era una compañera mía de trabajo. Y bueno, pues durante, hasta que he llegado, bueno, lo normal es que cuando una compañera tuya de trabajo vaya a dar a luz, pues te enseña el niño, quedas con ella, no sé qué. Pero el caso es que dos personas de alrededor de ella como que ya me empezaban como a, pues a preparar, que como que se me había terminado a mí el contrato y que como que yo no me había despedido o que cómo podía haber hecho eso. Bueno, el caso es que al final conseguí contactar con ella para quedar en un sitio y me iba a enseñar su niño que acababa de nacer. Bueno, pues quedamos en un parque. Era un sitio normal, del centro de la ciudad, de al lado donde vivimos. Quedamos en un parque y me dijo ella en un banco, que además había una estatua, era un parque de niños donde normalmente hay mucha gente, niños por ahí jugando, no sé qué. Bueno, el caso es que yo llegué, estaba con su niño, con el cochecito, me puse a hablar con ella y de repente empezamos a tener una conversación de lo más rara, me empezó a decir que, bueno. Bien, cierra los ojos. Cuento de 10 a 1 para que te relajes. No tienes que hacer nada, no pienses, solo relájate. 10 10 9 8 8 7 7 7 8 9 10 11 12 12 13 13 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 17 17 18 M-G-O-S 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 Y ahora, cuento de uno a tres. Mientras cuento, vas a un recuerdo o a un sueño. M-G-O-S 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 Exactamente igual que hace un montón de años Invéntate un nombre, no me des el suyo Yo justo para identificarla María María, muy bien ¿Me dejas hablar con María? Sí Hola María, ¿me oyes? Sí ¿Qué tal, cómo estás? Bien ¿Te acuerdas de Charo? Sí ¿Sois amigas, no? De hace mucho tiempo Amigas, no Amigas, amigas, no Pero la conoces desde hace mucho, ¿no? Trabajamos juntas ¿Desde cuándo la conoces? Hace años ya ¿Y tú te acuerdas de mí? Sí, me suenas Bueno, pero ¿por qué si os conocéis desde tantos años no os habláis? Está rebuscando demasiado ¿Quién? ¿Ella? Sí ¿Rebuscando qué? Rebuscando cosas que no debe ¿O sea? La estoy vigilando ¿Tú la estás vigilando? Sí Dime ¿Cómo sabías que ella frecuentaba este curso de inglés? No lo sabía No lo sabía Tú no Pero él sí Quiero hablar con él El que está contigo ¿Cómo se llama? Pregúntale cómo se llama María ¿Por qué tiene que hablar contigo? Ya lo verás ¿Por qué? Dile cómo se llama Pregúntale Arc Arc Bien Primero a Arc Dile que salga de ti Y que se presente Y dime de qué parte de tu cuerpo sale ¿De qué parte estás saliendo? ¿De qué parte estás saliendo? Dímelo Dímelo ¿Del vientre? De la espalda De la espalda Muy bien Yo cuento de 1 a 3 a 3 Ya está fuera Sin dolor 1 2 3 Fuera Ya está fuera Delante de ti Está allí Míralo Ahí está Dime qué forma tiene Es un dragón Un dragón ¿Cuánto es de alto? Muy alto Muy alto Tendrá 4 metros de alto Oscuro Verde oscuro Bien Quiero hablar con él Quiero hablar con Arc Arc has dicho que se llama ¿No? Bien Sí Déjame con él Arc ¿Me oyes? Arc Arc Contesta Hombre, Calo ¿Me conoces? Calo ¿Me conoces? Sí ¿Dónde nos hemos visto? Sí Arc Arc Muchos, muchos sitios El último ¿Cuál fue? Estás metiendo en donde no debes Vamos a ver Vamos a ver Tú estás metido en donde no debes ¿Entiendes? Vamos a cambiar las perspectivas Vamos a cambiar las perspectivas Ya A mí no me interesa de María Me interesa de Charo ¿Qué quieres de Charo? ¿Qué querías de Charo? ¿Qué querías de Charo? ¿Qué querías de Charo? Arc ¿Por qué me tienes tanto miedo? Si quiero destruirte Si quiero destruirte Lo haría ahora mismo Es tan inocente Es tan... No se puede Con esa Tipa asquerosa Arc ¿Qué querías de Charo? Dime Lo mismo que contigo Lo mismo que con todos A ver Conmigo ¿Qué quieres? ¿Quién te ha dado? Todos Todos dentro No tenéis que salir ninguno ¿A ti ¿A ti quién te ha dado el permiso De querer algo de mí? ¿Eh? ¿Cómo te permites? ¿Cómo te permites tú? No me hables así Yo puedo hacerlo Tú no Yo puedo hacerlo Tú no puedes hacer nada No puedes hacer nada Sí Si tú Me hablas aún así Te voy a cerrar la boca Y no puedes ni hablar Decide O me hablas con respeto O te callas Para siempre Entonces ¿Para qué me llamas? Para que me contestes Con respeto Con educación Dime ¿Por qué te saliste Del cuerpo de Charo? ¿Qué pasó? Tiene que estar dentro Como todos ¿Por qué te saliste De su cuerpo? Cuéntame ¿Qué pasó? Ha aprendido A echarme La muy Arc Eres un inútil Voy a hablar con María otra vez Quítate del medio ¿María? María Soy Calo María ¿Cómo estás? Sí María ¿Has visto Qué tenías dentro? Qué horror ¿Has visto Quién es Que Que buscaba Que controlaba A Charo? Pregúntale A este dragón ¿Por qué Te inscribiste En el curso De inglés Pregúntaselo María Sí ¿Qué te dice? No sé Ahora estoy Sin hacer Gran cosa Y bueno Pues tenía que hacer algo Déjame con Charo Déjame con Charo Charo Desconecta Charo Charo Sí ¿Cómo te sientes? Me tiemblan las manos Me están temblando Es normal No te preocupes ¿Cómo te sientes? Es increíble No me esperaba esto Observa Cómo está conectado Ese dragón Con tu amiga María Por la espalda Por la espalda Y observa Si A lo mejor Tienes alguna Conexión Contigo El dragón Ahora mismo no Muy bien Pues vamos a ver Qué ha pasado Vamos al pasado Vamos al momento En el que tú Vas a encontrar Esta amiga tuya En el parque Vamos ahí Mientras andas Hasta Hasta ella En el parque ¿Dónde estás? Me estoy acercando ¿Qué ves? Está ella Con el cochecito Cuéntame todo Me siento Y ella Ahora se alegra De verme Porque Somos amigas Hemos estado Todo el verano Tomando café Y de repente Empieza a hablarme De un tono Diferente Bien Ahora párate Ahora quiero que veas Esta escena Desde arriba Desde un par de metros Hasta arriba Como si tú estuvieras Afuera De tu cuerpo Y desde ahí Puedes ver Todo lo que No es físico Todo lo que Los ojos físicos No pueden ver Bien Dime qué pasa Se acerca a este ser Por Como un tubo De luz Hay 60 grados De diferencia De donde se acerca A donde luego Ya se va 60 grados De diferencia No sé qué significa Pero es así Vale O sea tú me estás diciendo Que este ser Este dragón Se acerca Desde el aire Sí es posible Sí Mira Mira de dónde viene Míralo Sí Arriba hay Un platillo muy grande Oh Muy bien Llega de un platillo volador Y ¿Qué hace? Y baja Se acerca Y se instala Y se instala Dentro de ella Se instala Dentro Bien ¿Es la primera vez Que se instala Dentro de ella O no? No ¿Cuántas veces Ya se ha instalado? Cuando estábamos Trabajando Sí Vale ¿Y por qué En este momento Que está contigo En el parque Este ser Se está otra vez Está otra vez Poseéndola Porque necesita algo ¿De quién? De ti De ti Vale Está poseéndola Porque ya lo posee Realmente Hay conexiones Y ahora Está poseendo totalmente Su cuerpo Bien Dime qué sucede Sigue Pero un segundo ¿Es Ark? ¿Es el mismo de antes? Sí Quiero hablar con él En este momento ¿Me permites? Sí Ark ¿Qué haces en el parque? Estoy haciendo mis asuntos Ya, ya te veo Veo que se ha acercado Charo Y has bajado tú también ¿Por qué? Tengo una cuenta pendiente ¿Con quién? Con ella ¿Con Charo? Sí ¿Qué tienes pendiente? No quiere meterse dentro de Del sistema Y cree que no nos hemos dado cuenta ¿Y por qué estás utilizando la amiga suya? Porque es la única forma ¿Por qué? Porque con ella Y no con otra persona Porque eran amigas ¿Qué quieres de Charo? Se meta en el sistema con todos Para Igual que tú ¿Para qué? Porque no puede haber nadie fuera No puede haber nadie 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 Yo estoy dentro o fuera Tú 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 Has escogido un sitio muy bueno Pero es que ella ha movilizado Y cree que no nos hemos dado cuenta Sí Sí Nos hemos dado cuenta De todo Ahora déjame Déjame con Charo Charo desconecta Desconecta Charo Desconecta Desconecta Charo Charo Es que me tiemblan las manos Es normal Charo Es normal Sigue observándote desde arriba en el parque Dime qué sucede Cuéntamelo No te preocupes Que temblar las manos es normal En este caso Dime qué sucede Él se coloca en medio de las dos Pero luego decide Decide introducirse dentro de ella De María Sí ¿Y? Y empieza a hablar Y entonces es cuando no entiendo nada Porque ella me empieza a hablar de manera rara Y empiezo a observar cosas raras Ahora me vas a decir exactamente lo que te dice ella La canalizas Uno Dos Tres María Habla Bendita seas Entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Sí Has tenido un hijo Este es un hijo tuyo Tienes que aceptarlo Es tuyo Es un hijo Es un buen hijo Es hijo mío Es hijo tuyo También Déjame con Charo ahora, María Charo desconecta de María Charo Desconecta Charo Sí ¿Qué tal? Lo estás haciendo muy bien Sigue observando desde arriba Sigue, cuéntame ¿Qué pasa? Me toca con su garra La cara Es una garra horrorosa Es una uña de 5 centímetros que me roza la cara Es una energía súper pesada Es horrorosa Me quiero ir corriendo Me quiero ir corriendo No sé lo que es eso Yo no veo nada Pero lo noto Lo noto ¿Y por qué no te vas? No puedo ¿Quién es que te bloquea? No puedo Estoy quieta Aquí no me puedo mover Observa cuál es la causa Que no te deja levantarte Del banco Me agarra Me agarra Me agarra por detrás Con su cola No me puedo mover Y continúa Es horroroso Continúa Es un bicho horrible Mira Ahora quiero Que vuelvas atrás en el tiempo Cuando tú estés llegando Al banco Vete atrás en el tiempo Ves a lo lejos tu amiga Y tú estás yendo hacia tu amiga ¿Estás allí? ¿Estás allí? No me puedo mover Desconecta Charo Desconecta Ya Desconecta Charo Charo, ¿me oyes? Sí, sí Vamos atrás en el tiempo Vamos atrás de unos minutos Cuando estás yendo hacia el banco Donde está tu amiga en el parque Sí Bien Mientras estás andando al banco Para el tiempo ¿Lo paraste? ¿Lo paraste? Charo Sí ¿Qué estás haciendo? Dímelo Es que Estoy alerta porque Tengo miedo de que aparezca Va a aparecer No tengas miedo Que estoy yo contigo Charo No tengas miedo Esa es tontería Son tonterías No te preocupes Dime cuando estás ahí en el parque Yendo hacia el banco Donde está tu amiga Sí Bien Bloquea el tiempo Ahora desde este momento Que está bloqueado Voy a ver Cómo lo ve tu amiga Lo vamos a ver Con los ojos de María Entonces Cuando diga tres Tú lo ves con los ojos de María Desde este momento Que bloqueaste Y el tiempo se desbloquea En el momento Que la canalizas Uno Dos Tres María Mira Llega Charo Dime cómo la estás viendo Sí, ahí está Cuéntame qué ves Veo cómo llega Es una chica encantadora ¿Por qué le diste cita En el parque? Porque Me gusta ¿Por qué te gusta? No sé ¿Te gusta como amiga? Me siento atraída ¿Te gusta como amiga? Me siento atraída ¿Atraída cómo? Físicamente Profesionalmente No sé Tiene algo Nunca me había gustado Una mujer Pero Me gusta ¿Y por qué le diste cita Al parque? ¿Por qué? Porque Porque no puedo dejar De pensar en ella Pero tú Con ¿Qué le dijiste Para darle cita? ¿Le dijiste Porque Te gusta O le dijiste Otra cosa? No sé Fue un impulso Quería Ver a mi hijo Y Yo no quería Volver a verla En realidad ¿Por qué? ¿Tienes miedo De enamorarte? Estoy casada ¿Es por eso entonces Que no quieres Verla más? No Ok Entonces Ahora le diste cita Para que vea A tu hijo pequeño Sí En el carrito Muy bien Se está acercando Charo Mira Cuando llegue al banco Y se sienta Dímelo Dímelo Avísame Sí Se sienta Bien Ahora María Me vas a contar Todo lo que sucede Todo lo que te dice Charo Cuéntame todo Lo que ves Y lo que sientes Ya Me dice hola Y se disculpa Yo quiero decirle algo Pero de repente No puedo ¿Qué quieres decirle? Le ha hecho de menos Que No No puedo Y entonces ¿Qué sucede? Continúa Entonces Mi mano Empezó a A cunar Muy fuerte El carro De mi niño Y Le dije Que este era el niño Este es el niño Ya lo has visto Ya está Y ella ¿Qué te dice? Se empieza mirando al niño Pero No dice nada Continúa Avanza en el tiempo Me coge de la mano Y la echa para atrás Rápido Y entonces Empezamos a hablar de trabajo Del trabajo Que hacíamos El sindicato Y ¿Qué sucede? Continúa Entonces Empieza A decir Que no ha probado Pero a mí me da igual Porque Se pueda hacer Algo por ella Yo quiero hacer algo Por ella Continúa Y ella No entiende Por qué No se ha hecho antes Y hablamos De otras personas De otras personas De la empresa Y Y Y Y ella Se queda mirando el carro Y no dice nada Es como si no le gustara No me dice nada Es mi hijo No sé Que ve Parece que está viendo Algo raro Continúa Y de repente Se marcha Pero vuelve otra vez Entonces recuerdo Que yo Estoy en la empresa Y que yo mando No se puede ir Así como así No, no se puede ir No Pero tú necesitas El trabajo ¿Verdad? Pues entonces ¿Para qué te vas? Pero se quiere Se quiere ir corriendo Y Y al final Soy yo la que Corta y Me voy Me voy Me voy No puedo consentir Que se vaya Me voy Y ¿Le dices algo Antes de Irte? Ven a mi casa No quiere Y no tiene casa No quiere nada Me voy Me voy Me voy Cojo mi coche Y me voy ¿No la saludas? No ¿No le dices nada Para despedirte? No ¿No quieres verla más? No ¿Por qué? ¿Te ha rechazado? Sí ¿Querías Acostarte con ella? No sé No No sé Estoy casada No 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 Entonces ¿Por qué la llamaste Al parque? ¿Querías Llevarla a tu casa? Se ha quedado Sin casa ¿Querías Llevarla a tu casa? Sí ¿Para qué? ¿Y a dónde va? ¿A dónde va a ir? No tiene dónde ir Sí que lo tiene ¿Tú por qué querías Que lleva a tu casa? Contigo No sé No No quiero Bien María Ahora vamos a hacer un salto en el tiempo Vamos al 2018 Al tiempo presente De donde te estoy hablando Ahora mismo 2018 Junio María ¿Ayer viste a Charo? Sí ¿Dónde? La cafetería ¿No la saludaste? No, mira ¿Tú quisieras que ella te mirara? Sí María ¿Sigue gustándote Charo? Han pasado muchísimos años ¿Te gusta? No tengo tiempo para eso Ya No tienes tiempo ¿Pero te gusta? ¿Sigue gustándote? No sé No No ¿Por qué no le hablas? Ha pasado mucho tiempo Ormai ¿Por qué no la saludas? No sé Tiene algo raro ¿Pero tú quisieras saludarla Si no puedes? ¿No tienes el coraje? ¿Es esto? No quiero más Nada Estoy tranquila ¿Te gustaría saludarla? ¿Volver a hablar con ella? ¿Te gustaría? ¿Ser amiga suya? Ella me ha hablado Pero No quiero volver a saber nada del tema No quiero nada ¿Te da vergüenza? No No sé No No quiero nada ¿Has estado con mujeres después de aquella vez? ¿Con Charo en el parque? No No Déjame ahora con Charo, María Charo desconecta Desconecta, Charo Totalmente Desconecta, Charo Charo Soy Charo ¿Qué tal? Me tiembla todo Es normalísimo No te preocupes Pues esto es lo que ha visto ella Ahora quiero que vayas al parque otra vez Observándote desde arriba Mientras estás sentada con ella ¿Lo ves? Sí Ahora quiero que veas Si ella tiene una energía sexual Que está produciendo Por tu causa Por tu presencia Veo como una energía roja alrededor de ella Pero viene del dragón este Pero dime Deja el dragón por ahora Vete un poquito atrás en el tiempo Cuando el dragón todavía no está Cuando estás sola ¿Estás? Sí, estoy sola Bien, Charo Observa las energías de tu amiga Las emociones Observa las emociones ¿Cómo las ves? ¿Qué está sintiendo tu amiga al verte? Se emociona Observa Si hay un interés Sexual Esa energía Puedes verla Si produce un poquito de libido Un poquito de ¿Y eso cómo lo sé yo? No lo sabes tú Lo sabe tu parte subliminal Porque estás viendo La dimensión subliminal A ti te llega solo la respuesta Dime si está contenta Al verte Porque Le gustas Sí, está muy contenta Bien Observa si emocionalmente Energéticamente Tiene un interés Físico Sexual Hacia ti O sentimental A lo mejor está enamorada Esto lo puedes ver Energéticamente ¿Qué ves, Charo? ¿Qué ves, Charo? Hay mucha Afectividad Afectividad Puede ser Puede ser que algo más Sí Bien ¿Cómo ves esta energía? Es roja Verde La roja verde ¿En qué parte de su cuerpo la ves? Roja hacia arriba ¿Arriba en qué parte del cuerpo? Hacia la cabeza Y la roja va hacia su hijo También Es la misma energía Su hijo Vale Es la energía Que siente cuando te ves Te ve Ella a ti Bien Observa si el dragón cuando baja Utiliza esta energía De conexión O otra O nada O nada Sí, está utilizando las dos energías La afectiva y la sexual Entonces, a través de esta energía llega a ti Sí Sí ¿Ves? Está utilizando un canal Que ella ha abierto contigo Para meterse Sí En este caso es el sexual Sí, sexual Digamos ¿Y tú por qué aceptas Que ese dragón entre en ti? Observa cuando es el momento que se mete en ti Avanza en el tiempo ¿Por dónde se mete? Es una serpiente Es una serpiente Muy bien ¿Por dónde se mete? Por los pies Por los pies Observa si está utilizando este canal Energético de tu amiga Hacia ti Sí ¿Y en qué parte En qué parte de tu cuerpo se mete? Se mete por los pies ¿Y a dónde llega? ¿A dónde se instala? A lo largo de toda la columna ¿No ves? La espalda Esa es la conexión Pues nada Vuelve atrás en el tiempo Vuelve atrás Cuando todavía no está Nadie No está el dragón No está la serpente Está solo tu amiga Sí Pues Bloqueas el tiempo aquí Y vuelves al presente ¿Claro? Estás en el presente Ahora pregúntale a tu amiga Si ha visto todo Lo que hemos visto nosotros Pregúntaselo mentalmente ¿A mi amiga ahora? Sí, sí A tu amiga Ahora mismo Se ha visto el dragón Se ha visto todo Ahora va a ver también tu perspectiva Cada uno tuvo la suya Ahora vas a ver Vais a ver Lo general Todas Las dos ¿Me dejas hablar con María? Sí ¿María? María Sí ¿Has visto la serpiente? ¿El dragón? ¿Has visto? Sí Mira Esto es lo que tú no veías Y hoy Charo ha visto lo que Ella no vio Pero tú sí Veías Ya está todo solucionado Te voy a hacer una pregunta ¿Tú quieres liberarte De ese dragón? Sí ¿Cómo lo hizo Charo? Sí, sí, sí Sí Entonces Pobrecita Pobrecita ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? De Charo ¿Por qué? Pobrecita Ella se ha liberado ya Hace tiempo ya Pero ¿Por qué pobrecita? Todo lo que se le ha metido dentro Pero ¿Por qué ves lo de Charo Y no ves lo tuyo? Dime ¿Qué ves en tu cuerpo? Obsérvate Por dentro ¿Qué ves? El bicho ¿El bicho? ¿Dónde está el bicho? De mi cabeza Dile que salga de tu cabeza Que se ponga delante de ti Ya Dime por dónde sale ¿Por dónde sale? Por mi cabeza Muy bien Cuando haya salido por completo Dímelo ¿Ha salido María? María ¿Ha salido o no? Es que es muy grande ¿Por dónde está saliendo? Por la cabeza ¿Por dónde? ¿Cuál parte? La cabeza Arriba Derecha ¿Izquierda? ¿Cuál parte? Arriba 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 Algo queda por ahí ¿Dónde? En la cabeza Que salga Ya Fuera Dime qué es ¿Qué es? Arriba 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 Que salga Que salga Ya Deja que salga Por la boca Fuera Venga Fuera 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 Enfrente de ti ¿Cuándo haya salido? Dímelo Sí, ahí está Bien ¿Qué ves delante de ti? Lo que ha salido ¿Qué es? Es un bicho Pero ahora es más pequeño ¿Cómo lo ves? Tiene el hocico puntiagudo ahora No sé Es como si viera dos imágenes Dime qué ves Uno grande Terrible Y el otro Un poco más pequeño Son dos ¿Cómo se llaman? Como si fuera un pero Prodáctilo ¿Cómo se llaman? Los dos Arc ¿Y el otro? Ángel Ángel Bien Por curiosidad Quiero ver Cuando fue el primer contacto Con ellos La primera vez Que tuviste el contacto con ellos Cuando le diste permiso para estar contigo Vamos allí María ¿Dónde estás? En el trabajo ¿Cuántos años tienes? 23 Bien Dime qué sucede Viene Charo Es como una flor dentro de un montón de matorrales ¿Te gusta? Sí ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ni siquiera me mira Es Trata de Hacerse un hueco Porque Es Es la única chica Bueno Yo también Pero Es Diferente Son dos 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 puestos diferentes Bien Dime cuándo es el primer contacto con Arc Vete a ese momento Es el momento donde estoy yo Haciendo una operación Y Y deseo que Se fijara en mí Y en ese momento Pues Noté algo raro Dentro de mi De mi cuerpo Pero Sin más Yo estaba pendiente de otras cosas ¿Y cuándo llega Arc? Cuando tengo ese deseo Observa cómo entra y qué te dice para entrar en ti Me dice Me dice que Que me va a ayudar Esta es la conversación a nivel subliminal Muy bien Cuéntamela ¿Qué te dice exactamente? No te preocupes Que te voy a ayudar ¿Y? Y entra por mi mano derecha Lo dejas entrar por eso Muy bien ¿Y cómo te ayuda? Si te ayuda Vamos a tomar café Primero empieza A quedar con un compañero mío Y a través de mi compañero Bogoyo Voy con ella Sí Sí Fue así Ok Muy bien Ahora volvemos al 2018 Al tiempo presente ¿De dónde te estoy hablando? María 2018 Soy Calo María ¿Quieres liberarte de este dragón De este arc? Sí ¿Y del otro también? Sí Bien Entonces Prepárate Vamos a Hay muchas maneras de hacerlo Vamos a hacer Un pequeño salto frecuencial Para que se desintonicen de tu esfera energética ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Dime a qué frecuencia vibran esos dos seres Arc y Ángel Arcángel Arcángel Mira ¿Qué frecuencia tienen? Frecuencia Dime el número que te viene a la mente 7555 75 7555 7555 Bien Ahora tú produce la misma frecuencia pero al negativo Menos 7555 Y la concentras en tu dedo Index O índice Cuando lo tengas Dímelo Ahora yo cuento de uno a tres Cuando diga tres Tú tocas con tu dedo Estos dos seres De esta frecuencia Para que se anule La misma frecuencia negativa La anula Y se desintonizan de tu esfera energética ¿Lista? ¿Lista? Dos Tres Listo ¿Qué ha pasado? Ya no está ¿Cómo te sientes? Bueno Observe en tu cuerpo Dime si ves algo que no es tuyo ¿Ves algo que no es tuyo? Veo algo en la espalda ¿Qué es? En los hombros ¿Qué es? Es algo de lado a lado ¿Y de quién es? No sé ¿De quién es? ¿Lo puedes ver? Dime de quién es Es de Ark De Ark Bien Todo lo que queda Lo coges Y lo tiras por un portal Mira como te tenía Como te tenía Implantada Saca todo Y lo tiras Dime Se lo lleva él ¿Se lo lleva él mismo? Sí ¿Ha vuelto y se lo está llevando? Con la cola Ah, con la cola Continúa Dime que ves Le estoy viendo a él Que se está llevando eso Y No sé si algo más Dime todo Dile que se lleve todo Tú mandas En tu esfera energética Se está preparando Para algo No sé Dime qué está haciendo Se está marchando Pero Sí, se marcha Se marcha con todo Cuando haya quitado todo Dímelo Sí, no Ya lo ha quitado todo Se lo lleva Se lo lleva todo Bien Cuando haya desaparecido todo Él Los implantes Y todo Dímelo Bueno Parece que ya se ha ido No, parece no Cuando se ha ido ¿Estás segura? Dímelo No sé Es que parece como que no Termina de marcharse Porque tú lo estás reteniendo ¿Cuál es la causa? ¿Por qué lo retienes? Mira Te lo digo yo ¿Tú piensas que él puede ayudarte A A A A acercarte a Charo? ¿No? ¿No? Yo no necesito a nadie Muy bien Entonces dile que no necesitas a nadie Y que se marche No necesito a nadie Bien Que se marche entonces María ¿Qué ves? No No se va Vale Lo voy a ver con Charo Con tu amiga Déjame con ella Charo Desconecta Charo Charo Chacalo Dime Charo Observa a tu amiga María Dime cuál es la causa ¿Por qué no se marcha Por completo Arch O arc De ella ¿Cuál es la causa? La información está allí La tiene ella En cada célula de su ADN Léela ¿Cuál es la causa? ¿Por qué no se marcha? Tiene miedo Ah Tiene miedo ¿A qué tiene miedo? Igual ha tenido pesadillas Ya ¿Le tiene miedo a arc? Yo también le he tenido pesadillas Ya, ya Bueno Es esto Es el miedo ¿Dónde lo tiene el miedo? ¿Dónde lo ves? En la cabeza Bien Dile que es una energía que ella produce Y que la puede tirar Es un Es una herramienta de control el miedo Que la tire Dile que la recoja con sus manos Y que la tire Cuéntame ¿Qué hace? Lo está haciendo Muy bien Cuando haya tirado todo el miedo Dímelo Pero quiere ¿Qué está haciendo? Quiere ponerme una condición No, no Se queda con el dragón entonces ¿Cuál es la condición? Dime Quiere besarme Besarte Bueno Si tú quieres besarla Es una cosa Y ella también Es una cosa aparte A prescindir del dragón A prescindir de todo Pero no por Un chantaje O algo de eso No existe Se queda con el dragón A ti te da igual Cada uno con su proceso ¿Entiendes? Entonces díselo Que seas clara Si quiere el dragón Se lo queda Si no lo quiere Que eche el miedo Y ya está Que no te pida ninguna condición Porque te marchas Ya Dime Dime ¿Qué sucede? Vale Lo acepto Bien Dídele Que se quede Que se Que Que tire el miedo Que lo recoja Y que lo tire Dime Dime ¿Qué sucede? Si Lo está haciendo Cuando no tenga Más miedo De él Dímelo Vale ¿Ya está? Ya está Bien Ahora dile que diga Ese ser que desaparezca Con una orden Lo destruye De su esfera energética Desaparece Como si nunca Hubiese estado Ni existido En ella Dime ¿Qué ves? Ya está Se ha ido Bien Ahora observa a tu amiga Observa su futuro Con estas nuevas condiciones ¿Cómo la ves ahora? Somos amigas ¿Te habla? Sí Sí Y observa también Cómo la ves En sentido de Profesionalmente Socialmente Toda su vida ¿Cómo es Sin este ser ahora? Profesionalmente Ya no Ya no trabaja Ah, ya no trabaja No Bueno, pero su vida La ves diferente antes Bueno, no lo sabes Sí Sí Sí, 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 sí Es Es normal Típica No sé ¿Antes cómo era? Estaba un poco Cohibida Un poco Vale, eso ya se asunto suyo Ok, ahora desconecta Charo De todo y de todos Desconecta Desconecta Bien Ahora Bueno, antes de cerrar Obsérvate tú por dentro ¿Cómo te ves? Bueno, he dejado de temblar Muy bien Me temblaban las manos primero y luego todo el cuerpo ¿Te ves limpia por dentro? Sí Bien Bien Ahora cuento de uno a tres Mientras cuento tú desconectas de todo y de todos Y regresas al presente de donde te estoy hablando Uno Tu cuerpo empieza a despertar A retomar su fuerza Lo sientes fuerte Lo sientes despertar Y te sientes muy bien Dos Sientes una sensación de bienestar y de paz En todo el cuerpo Te sientes muy bien Te sientes feliz Relajada Y tranquila Y tres Abre los ojos ¿Qué tal Charo? Bien ¿Cómo te sientes físicamente? Pues Bien, pero es increíble como me temblaba todo Joder Nunca me había sentido así Me temblaba todo No sé si has visto algo, pero Increíble ¿Cómo estás ahora de estado de ánimo? Bien Sobre todo después de ver que Bueno No tiene nada raro esta mujer ¿No? No Yo pensaba que sí Yo pensaba que ella habrá pensado de mí Cada uno tiene su realidad de la cosa Su visión de la cosa Déjame saber cómo te va en el futuro con tu amiga Tú dale el saludo ahora O sea O sea, si quieres O sea, ayúdala a acercarse a ti A ver qué sucede Sí Y nos cuentas Sí Y ya te cuento, sí Ok Tú quieres publicar esta sesión entonces Bien, sí La publicamos Total Tampoco se sabe quién es O sea que Claro Pero es importante porque además Podemos juntarla con el testimonio que diste Para que la gente Se oriente Coordine, ¿no? Se oriente Muy bien Entonces voy a cortar la grabación Pero quédate allí Vale Chao